Hey, el que la prrrr, el que la pone, ustedes no oyen, si rapio yo, le da la cule, son tenis pero de ule, parecemos rico, hay granado de guandules, se modula el caro, billetes de azules, si rapio yo, le da la cule, son tenis pero de ule, parecemos rico, hay granado de guandules, se modula el caro, billetes de azules, el hijo de candy, que no ande en esa y que dale bandy, me gusta esta vaina, de los tiempos de Billy y Mandy, no tamo en ofensa, pero que me sacan de Kiss o B, si ponen un huevo, va a ser ñanga la fuangili, ñanga la fuangili, canta como el money, es dificil y es dificil y tienen un moquillo, como con Sefilis, se ven tocri, a cambio que yo, soy un arco y que te voy a decir, sin hablar mucho, pa que me hagan feliz, venga mami, ay, 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 nieve, sabe mi ingles que uno, y to' la moda tan payasa, y es tan dificil, asi de entendese, porque quieren viajar pa'ca, yo llevo un pasaporte azul a azul, mas que el mal que te quiere tirar, delen por ahi mismo por boca chica, en una yolita empecen a remar, ya a la otra vuelta no ta', pila de bobos si cuentan con Messi, cogerse su realidad, quieren vivir si no tienen el lecico, esta actua en la libertad, aquí que ta', no te en Santiago o no, yo se que no, yo se que no, yo se que no, si la RAPIO YO LE DA LA CULES, SON TENIS PERO DE ULE PARECEMOS RICOS, GRANAUTO GUANDULES, SOMOS DOLAR CARO, BILLETES DE AZULES, SI RAPIO YO LE DA LA CULES, SON TENIS PERO DE ULE PARECEMOS RICOS, GRANAUTO GUANDULES, SOMOS DOLAR CARO, BILLETES DE AZULES, SI RAPIO YO LE DA LA CULES, SON TENIS PERO DE ULE PARECEMOS RICOS, RAPIO YO LE DA LA CULES, SON TENIS PERO DE ULE PARECEMOS RICOS, GRANAUTO GUANDULES, SOMOS DOLAR CARO, BILLETES DE AZULES, Ey, el que la prrrr, el que la pone, ustedes no oyen, ustedes no componen, Monique, Monique, Charly, Charly, huyando todo, el final, húyalo, 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 mix, hey, perfect. ¡Suscríbete al canal!